Una nueva imagen en nuestra ciudad, Los Carritos, con el lema Salto Estullo, que es el lema del municipio, ha sacado a partir de hoy una nueva metodología de trabajo para mantener las calles un poco más limpias. La verdad que tenemos que decir que estaba bastante sucio el centro y por tal motivo, bueno, la idea es que con estos carritos puedan hacer manualmente levantar los residuos. Esto es como siempre decimos, por un lado el Ejecutivo trabaja, por el otro lado también los vecinos tenemos que cuidar, ¿no es cierto? Y mantener también limpio nuestras calles, ¿cómo? No arrojando basura, los residuos que levantan es de hojas, de tierra, como tiene que ser, no tirar los residuos domiciliarios a la calle. Así que una nueva metodología de trabajo con el lema Salto Estullo. Es tuyo.